Se acostó temprano, mañana hay que estudiar, ey Pero yo amo a su amiga diciendo panguear, ey Ella es calladita, pero falsa es su atrevida Y hace marihuana y bebida, gozándose en la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Ey, nena mala de repente, no sé si me miente La baby llega y se siente la presión, ella ni trata de llamar la atención El perro es su profesión, siempre fue tapar la misión ¡Gracias! Gracias.